muy buenas amigos bienvenidos bienvenidos a mi granja aquí en la campiña francesa bienvenidos a farming simulator 22 bueno gente muy tempranito por la mañana aquí estoy desayunando algunas cositas ricas y bueno en el en el último episodio en el último episodio nos despedimos en diciembre gente y aquí estamos en marzo vale han pasado dos meses ha pasado todo enero y todo febrero si era el último las últimas horas del mes de diciembre y como veis o el loco la moto sierra como veis 7 y 26 de la mañana y bueno he notado en estos dos meses digamos que mira ya que estoy aquí voy a voy a voy a pillar este por las dudas que nunca se sabe y este tiene 5 vamos a cargarlo ahí está ahí tenemos 10 ahora si lo vamos a guardar otra vez el loco la moto sierra bueno gente y como les decía estuve notando algunas cositas vamos a tener algún tipo de problema con el tema de guardar la maquinaria ya que no tenemos mucho mucho lugar que es lo que he estado haciendo básicamente lo que he estado haciendo básicamente es atender a los animales o sea quitar el estiércol ese es el segundo problema que vamos a tener hay una cantidad infernal de estiércol pero bueno ese dentro de todo es pasable porque porque él la fábrica digamos de abono que se hace con estiércol tiene una capacidad de un millón de litros así es que hay que juntar un millón de litros de mierda él sabe lo que te digo o sea y luego bueno estuve sacando las producciones no he vendido absolutamente nada como veis tengo 91 mil 136 euros si estuve sacando las producciones yo no sé si lo escucháis vosotros escucháis en el sonido de este sonido de aquí de las palas del del molino bueno estuve sacando las producciones como veis aquí tengo petado de todo gente aquí tenemos patatas fritas tenemos uno de sumo de manzana sumo de uva tenemos pan tenemos aceite tenemos mantequilla queso tenemos este qué sé yo esto que es alimento para cerdos la verdad que como su producto tenemos lana en fin tenemos un montón de cositas para vender la verdad así es que estuve pensando yo como veis tengo tengo la máquina metida aquí porque bueno necesitaba ese lugar que es el único que tengo para 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 los palets así es que no vendría mal tener allá en la zona de las fábricas por allá atrás tener un digamos un un nuevo un nuevo cobertizo sabes para meter la maquinaria mira tengo esto metido acá porque es que no si no lo tengo que dejar afuera me voy a montar en él vamos a lo a lo primero gente vamos a lo primero voy a sacar leche leche lo primero gente ese es el tercer problema hay una cantidad importante de leche y dirá bueno no es un problema de momento no pero se va a convertir en uno porque va a llegar un momento que va a haber tanta cantidad de leche así que va a ser difícil el poder o sea que esta fábrica no va a dar abasto por cierto a ver mira vamos a abrir esto también a ver si hay algo aquí no no creo porque bueno yo limpie todo así es que este y por otro lado la cantidad de animales gente la cantidad de animales que sabéis que las ovejas si compramos 8 en agosto 8 en septiembre 8 en octubre y 9 en noviembre vale y esas bueno empezaron a reproducirse y de las 33 ovejas creo que eran en cuando nos despedimos en el último episodio pues bueno hoy tenemos algunas más primero vamos a sacar esta leche mira tío 5100 de leche claro eso se debe a que ahora tenemos 57 ovejitas como veis no tienen paja en la y vamos a ver si vamos a ver si vamos a mirar aquí los animales un poco las ovejitas bueno todavía tienen comida la verdad que no le he puesto tampoco a las vacas las vacas cada vez tienen más comida la verdad que el robot está trabajando hace maravillas tío va llevando pero claro esto esto va bajando fijaron que las pilas son más pequeñas yo no agregue absolutamente nada vale pero bueno vamos que va que va muy bien y la leche aquí en el juego no toma en cuenta si la leche es de oveja o es de vaca vale así es que las vacas también están dejando buena cantidad de leche a pesar de que son 6 vale vamos a descargar ahí mira esto esto cuánto tiene de leche donde dice aquí 2456 bueno no no voy a entrar miran mis vaquita y bonita no voy a entrar porque la voy a quitar de aquí la leche o sea que leche importante gente de leche hay una cantidad bastante importante vamos a ver si damos vuelta aquí la verdad yo no no puse paja ni compré absolutamente nada debería deberíamos comprar un poco de paja y así es que ya digo a ver ahí ahí tendríamos que cargar mira 2456 litros tío con lo cual ya te digo que aquí bueno está bien yo no sé ni cuánto tiene esto pero digo yo que digo yo que tiene que haber a ver a ver cuántos litros tiene tío esto acá si es que me lo dice bueno el litro tienen 100 mil ojo que hay que juntar 100 mil litros leche como veis azúcar estamos a nada de llegar al tope o sea que vamos a tener que empezar a vender azúcar también manzanas tenemos bastantes fresas no tanto y melón en lo que más falta y se está produciendo absolutamente de todo lo cual es muy bueno pero ya te digo cuánto hay de leche ahora 8600 mira la verdad es que muy muy bien gente muy muy bien a ver vamos a dar la vuelta por aquí así que ya os digo quiero quiero empezar también con el tema de las olivas ya sabéis que yo había había pensado en el tema de las olivas y porque se me pasa se me pasa se me pasa el tiempo estamos justamente ahora ahora os mostraré prima primero voy a voy a comprar voy a comprar un poco de voy a comprar un poco de paja tío para meterle a las ovejas porque es que es que la se las he dejado así durante bueno durante tres meses que no compro nada y entonces bueno me parece que ha llegado el momento de de comprar lo que pasa que claro tenemos poco dinero gente poco dinero a ver a ver ahí trigo estiércoleno paja paja acá venga un remolque lleno como sabéis aquí el mapa trae aquí el mapa trae coleccionables yo he encontrado cuatro vale dos están aquí cerca así es que los voy a pillar porque me van a venir me van a venir de maravilla de ejemplo así que bueno yo lo voy a tomar la verdad es que porque necesito dinero para hacer las cositas que quiero hacer y si no bueno no tendré no tendré el dinero sí para hacer lo que quiero hacer ya digo quiero tener quiero tener yo un lugar donde guardar maquinaria que lo voy a tener cerca de la fábrica allí llevaré llevaré la cosechadora y tal que de momento no se utiliza mira esto se está llenando se va a comer bueno mira le ha quedado le ha quedado prácticamente nada ya digo el tema el tema de la mierda es otra cosa que es es importantísimo porque genera mucha cantidad igual de la sería ese sería el menor de los problemas la leche también genera mucho pero claro llega un momento que venderlo que sé yo en fin me cuesta me cuesta también nos está quedando chico este este remolque gente la verdad es esa necesitaría comprarme un camioncito si algo más algo más dinámico digamos algo más algo que se mueva más rápido que por supuesto que tenga autologar sí para cargar los palet porque si yo es muy lindo cargarlo así digamos pero pero bueno la verdad es que yo lo puedo cargar yo lo puedo cargar sí pero me perdería mucho tiempo tiempo que no puedo estar todo el tiempo cargando porque la verdad es que una cosa es jugarlo yo solo vale que a lo mejor no utilizaría tanto digamos tanto tanto empleado y tantas cositas como utilizo en la serie para hacerla un poquito más dinámica vale pero bueno eso es entendible por otro lado vamos a ver aquí mira mira aquí ya tengo aquí ya tengo más patata frita es lo que digo gente me tengo que comprar algo porque es que no doy abasto tampoco con él con el cacharrín que tengo no doy abasto a levantar todo aquí he puesto yo unos arbolitos jodeme tío mira como están los árboles que he puesto yo que pensé que iba a ser una ramita hasta ayer había una ramita mira 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 los roble o sea que si esto están así los de acá está bonito el lugar está quedando muy bien mira estos por supuesto están crecidos mira 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 tenemos aquí la alfalfa que ya está lista para casa para cosechar necesitaría comprar un tractor que tenga que tenga el dispositivo delantero para para ponerlo los que tenemos lamentablemente no lo tienen a pesar de que el el más 6 tiene 190 caballos bueno no tiene no tiene no tiene este dispositivo para para ponerle una cegadora recordar y mira le voy a echar un vistazo aquí mira paco pasa todos los días y los mantiene la verdad es que gracias a paco bueno que le echa todo lo necesario para que esto se vaya haciendo la verdad que vamos vamos muy bien con esto pero fijaros aquí yo quiero a ver dónde está esto mira aquí si yo no recuerdo mal la aceituna y la uva si es tiempo es tiempo de siembra vale entonces yo quiero poner mi fábrica como dije mi fa mi fábrica de aceite de olivo y de bueno de aceites en general aquí atrás pero personalizarla no no la que yo tengo sé que la puedo hacer allá en donde está donde estoy haciendo los los humos pero no me va no me va la quiero hacer aquí y quiero hacer también plantar no solamente esto sí que esto está bien como ayuda para tener uvas todo el año sino que bueno uvas y olí y olivos vale que eso ya ya vendrá también así es que bueno mira este no quiere abrir de aquí pero lo vamos a hacer abrir aquí hay que ver si hay huevitos aquí la verdad es que bueno mira unos pocos huevitos se están poniendo poco poco a poco irán iremos viendo y aquí también tenemos novedades gente fijaros aquí tenemos 61 gallinas porque nuestras gallinitas han tenido y recordar que eran 30 más el gallo o bueno antes de han tenido 30 apoyos y bueno aquí están poco a poco iremos creciendo claro claro se hace costoso gente por eso digo yo necesito algo algo para y aquí tenemos lugar de sobra como para poner lo que yo digo sé que se gasta dinero si se gasta dinero es más no tenemos mucho dinero pero tenemos muchas cosas por vender mira esto esto lo compré esto lo compré si hice un gasto a ver no enseñe eso hice un gasto no me recuerdo ya cuando fijaron marzo bueno marzo estamos ahora no febrero tenemos esto que es construcción que seguramente es a es una es una es una pared que yo puse en la granja luego mostraré había 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 en una en un en un tapial ahí en en un muro había un boquete y entonces yo lo rellené y puse una florcita y tal quedó quedó muy bien pero lo que quiero es poner aquí y tengo aquí lo de las tunas gente que lo tengo ahí cargada la camioneta que ahora y la iremos a vender también pero yo antes quiero poner aquí aquí quiero poner a ver mira antes que nada ya que estamos aquí tenemos cuatrocientos mil de deuda pues bueno vamos a pedir un poco más gente porque es que yo necesito sí o sí vamos a pedir seiscientos seis cincuenta me dará llegará 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 si seiscientos cincuenta mil euros debemos seiscientos cincuenta mil euros bueno no pasa nada no pasa nada ya lo pagaremos algún día y si no bueno se quedarán con la granja y ya está el banco ya sabéis cómo funciona así que lo que quiero poner es algo no muy nuevo si no más bien viejo esto estos son muy pequeños mira este este andaría joder tío este andaría este andaría bien a ver mira ya te digo que este es el que va a quedar lo voy a poner más o menos ahí y bueno este arbolito no lo quiero poner muy a muy allá porque si no me va a deformar a ver si yo lo pongo ahí qué pasa y el arbolito queda un poco pegado si es cierto a ver y un poco más atrás ahí así bueno mira ahí está ahí lo he pegado a ver cómo me lo ha colocado gente bueno mira lo ha colocado bien de momento lo ha colocado bien acá acá bueno aquí le tendré que hacer una especie de bueno una especie de de cosa extraña mira ya que estoy lo voy a terminar porque lo quiero terminar creación de paisaje pintar vamos a poner este que éste me gusta mucho a ver si lo puedo haga una dos dos veces por lo menos y lo vamos a pintar tal que así y lo bueno este lo podemos traer hasta acá adelante la verdad es que bueno tenemos un sitio luego luego acomodaré y pondré a ver voy a voy a cambiar a este con la uve bueno la verdad que acá podría yo le estoy haciendo mucho acá lo podría unir con este otro tío ya la verdad que a esta altura sería más que conveniente bueno a ver voy a poner esto así y entonces aquí la verdad que como digo quiero comprar un camión quiero comprar tengo que comprar una una segadora sí o sí quiero comprar un tractor seguramente será el fiat el fiat que pusieron en la en la expansión de silonca les recuerdo que también tengo una serie una serie de ahí de silonca bueno mira esto este aquí este se lo voy a quitar de alguna manera a ver no este no pintar pero pintar con que con este a ver ahí está mira se lo voy a sacar ahora si volvemos al otro porque la verdad es que no veía no veía bien cómo está luego luego lo acomodaré y acá que te digo no sé mira vamos vamos a cambiarlo otra vez en círculo así vale y por ahora lo pintamos así lo bueno de esto es que solamente la pintura no gasta un céntimo sabes pero es solamente la pintura gente no otra cosa no si pongo otra cosa ya si debo de pagarla pero bueno qué sé yo vamos a aprovechar y de paso de paso cañazo dijo el otro vamos a pasarle aquí por si ha quedado en algún sitio algo que no que no debiera quedar en fin bueno mira así y así luego le pondré aquí algunas cositas y tal la verdad bueno mira acá teníamos poco no tenemos mucho dinero que nos entre por por alguna cosa y yo tengo mi vieja mi vieja torre que no quisiera no quisiera no quisiera dejarla de poner bueno mira ahí ahí está mira ya que estamos este ahora os voy a enseñar fijaros ahí tiene tiene unos tubos florescentes o líneas de led si lo queréis ver de esa manera no sé que será más conveniente mira tiene luz la verdad que es sencillito me gusta porque es sencillito de madera no es muy moderno digamos pero bueno justo lo que estoy buscando techo de chapa y tal y aquí tenemos nuestra fijaros el globo ahí atrás que maravilloso luego unas florcitas y esas cosas pero no quiero gastar ahora mismo tiempo en eso vale así que bueno mira aquí tendríamos aquí tendríamos esto y y bueno y nos queda nos queda todo esto gente que es ello vamos vamos a meternos aquí no hay nada verdad no yo había juntado acá tampoco no yo había juntado este este lo voy a ver vamos a sacar ahí está mira este lo voy a quitar si lo voy a quitar porque ya no tiene sentido aquí lo vamos a vender bueno 247 la verdad que no no vale nada y vamos a fijarnos donde venden donde se vende la tuna al mejor precio si aquí en el vendedor de tunas o en algún otro sitio porque la última vez estaba más más caro en otro sitio que en el propio vendedor de de los hijos de los hijos este chumbos esto así es que a ver a ver a ver a ver dónde estás que no te veo seguro que me lo pasé no aquí no pal bueno mira la verdad que bajó bastante mil 402 punto de venta de nopal es el que el que mejor los tiene bueno ahí nos vamos gente ahí nos vamos vamos a darle cañita que hay muchas cosas para hacer la verdad que sacando sacando el la hierba que ha crecido no hay crecido más nada no he hecho más nada esto le voy a quitar yo la las cintas para para que se venda lo mejor posible a ver ahí estamos casi le doy a la casi pero no la toca qué está pasando aquí van desapareciendo a poco bueno mira veo que está caminando a buen ritmo a ver qué nos deja bueno 28.000 28.696 que no está nada mal gente no está nada mal vamos a vamos a cerrar esta vamos a hacer acá una maniobra rápida para volver y nos vamos a ir a la tienda gente nos vamos a ir a la tienda porque la verdad que quiero comprar nada bueno pero bueno y ahora que les ha pasado a estos capullos a ver vamos 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 vamos, 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 ahí está, vamos a ver, tenemos todo en contra tío, jajajaja, venga, ahí vamos, y ya vamos a estrenar nuestro cobertizo con esta camioneta, el primer vehículo que dejamos aquí, y luego tendré que traer, como ya digo, mira, tendré que arreglar esto, no hacerlo tan cuadrado, y bueno, iré arreglando gente, iré arreglando poco a poco, la verdad, bueno, la verdad que me gusta, es grande el sitio, es grande el sitio, la verdad, bueno, vamos a volver, la verdad tengo que comprar, a ver, quiero deshacerme también del recogedor, ¿sabes?, del recogedor, porque la verdad que el recogedor, el recogedor nos quedó chico, a esta altura, ¿sí?, yo quiero cegar toda esa hierba de ahí atrás, para hacer la ensilaje, por lo menos para poder vender, y la verdad que necesito un recogedor que sea un poquito más grande, si no, voy a estar ahí hasta el día, hasta el día del juicio final, ¿sabes lo que te digo?, así es que nada, me voy a meter aquí, vamos a por, oh, 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 cuidado, cuidado, Daniel, vamos a, a por el remolque que lo tenía aquí adelante, y bueno, ir poco a poco, otra cosa que necesitaría sería, otro remolque, gente, no cambiarlo, sino comprar uno nuevo más grande, y dejar este pequeño, porque el más grande es para los campos más grandes del fondo, y con lo cual, como veis, estoy pensando en gastar un montón de dinero, gente, así es que, no lo sé, a ver, no lo sé, no lo sé, bueno, gente, así que, mira, me he comunicado telefónicamente, con la tienda, y como podéis ver, tengo 67.699 euros, ¿por qué?, porque he comprado un camioncito, un camioncito mediano, por supuesto, para cargar todos nuestros productos, he comprado un nuevo remolque, vamos a vender este que llevamos, he comprado también, un remolque común, con el suelo, con el, con el, con el, con suelo corredizo, ¿sabes?, que tiene mayor capacidad para los campos de atras, la cegadora, y un tractor, el tractor, el tractor, he comprado un FIA, vamos a buscarlo, la verdad es que, y recordáis que este, a ver, mira, voy a parar aquí, un segundito, acá, vamos a poner las luces de peligro, recordá, oh, oh, disculpa, disculpa, recordá que este, este mapa, este mapa en particular, a ver, a dónde estamos, aquí, aquí, mira, tiene coleccionables, yo he encontrado cuatro, ¿vale?, pero aquí hay, aquí cerca hay dos, y los voy, los pienso recoger, porque necesito el dinero, ¿sabes lo que te digo?, no sé cuánto te dan por cada uno, al ser 13, tienen que ser, tienen que ser mayor valor, digamos, a ver, voy a saltar la de Ambrau de Pua, mira, por aquí, en uno de estos cestos, que no recuerdo en cuál, pero vamos a empezar por este primero, aquí, mira, como una especie de, como una especie de cuero, ah, bueno, 50.000, tío, buenísimo, buenísimo, entonces, mejor, más, más que, más que mejor, y aquí, que a mí me gustan las florcitas, aquí en el medio, mira, aquí han dejado otro, ¿vale?, mira, ahí está, bueno, vamos a pillarlo, ahí está, tenemos, bueno, tenemos ya, a ver, no viene nadie, tío, me van a denunciar el ayuntamiento, bueno, tenemos, tenemos, nos hicimos 100.000, bueno, podía ser peor, y bueno, y vamos tirando, gente, la verdad es que necesito dinero porque yo quiero hacer todo el tema de la prensa de la oliva para hacer el aceite, ¿sabes?, y bueno, quiero tenerlo yo, hacerlo yo, no, no, podría venderlo aquí y tal, sí, podría venderlo aquí, pero no lo voy a hacer, ya lo tenía pensado de antes y la verdad que esto, bueno, me cayó ahí, y bueno, lo acepté, y eso fue todo, ¿sabes?, bueno, a ver, si yo puedo dejar esto aquí, ahí está, yo supongo que aquí lo lee, sí, lo lee, lo vamos a repintar y lo vamos a vender, bueno, 3.100, claro, lo que pasa que era muy barato, la verdad que no los pagaron bien, bueno, vamos a ver nuestro, vamos a ver nuestros, aquí están nuestros implementos, gente, nuestras cositas, bueno, 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 fijaros, fijaros el camioncito, ¿sí?, un camioncito mediano, Isuzu, bastante moderno, ¿sí?, ya lo veréis, se lo voy a mostrar, bueno, la, la KUM, por supuesto, ¿sí?, este recogedor que va a ser mucho mejor, con mayor capacidad, este otro que tiene mayor litro, ¿sí?, y como dije antes, tiene la puerta trasera esta, este no se levanta, se levanta la puerta y tira, y el Fiat que lo han puesto ahora en la última, en este último DLC, que la verdad que está muy, muy guapo, 180 caballos, y bueno, gente, qué sé yo, esto puede salir mal, puede salir bien, este, este, mira, este voy a pillar, los voy a mandar, porque yo con, yo con mi, yo con mi camión, voy a llevar el camión, no puedo ir por donde vinimos, porque no puedo pasar por debajo del puente del, del ferrocarril, tío, la verdad que el puente del ferrocarril me, me estorba muchísimo, ¿sí?, así es que a esta, a esta gente los voy a mandar, que vayan a la granja, lo que sí voy a hacer, voy a quitar el, el, el tráfico, porque, gente, tráfico, no, porque vamos a ver, que esta gente, este, ya es torpe de por sí, imagínate, ir, y ir, 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 a dónde lo mando, a ver, este lo tendría que dejar, bueno, uno lo tendría que dejar, no, este que está, este lo voy a poner aquí, vamos a ver, me pasó por arriba, literalmente, tío, jajaja, bueno, ahí va, parece que va, va con, va con ganas, nos vamos a montar en el FIAT, luego los mostraré con detalle, si no lo habéis visto ya, mira, maravilloso, vamos a encender las luces, la verdad es que, está, está muy guapo, está muy, muy guapo, me gustó, me gustó, pero bueno, a ver, esto ya tenemos para cegar nuestra, nuestra hierba, la verdad, como Dios manda, y con esa, bueno, también, también las vacas tienen un 90%, creo, no sé las ovejas, no me recuerdo, este voy a hacer lo mismo, lo voy a acompañar yo hasta aquí, vale, lo voy a acompañar hasta aquí, y lo voy a alargar solo, a ver, ahí estamos, vamos, mira, el otro parece ser de que va, ir, y este le voy a decir que me espere, ahí, vale, da la vuelta, sí, bueno, y nosotros, nosotros vamos a dar una, una vuelta con este camionazo, la verdad que está muy, muy chulo, fijaros, a ver, vamos a ver el interior, mira, caja automática, el extintor, no, la verdad que está, está muy, 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 muy chulo, los espejitos, vamos a darle marcha, encendemos luces, ahí está, y bueno, y nos vamos, lo que voy a bajarle un poco la velocidad, tío, porque, es que, es que si no con esto, te digo yo que, mira, lo voy a poner a 45, porque yo siempre puedo acelerar, lo que no puedo es bajar la velocidad, y 45 me parece, más que razonable, bueno, mira, ya que estamos aquí, tendríamos que ir, tendríamos que ir aquí, a ver si hay algo, y ya, de paso, ya lo llevamos para la, para la granja, tío, mira cómo están nuestros campos, esto ya pronto, a ver, voy a levantar, voy a levantar esto, lo voy a activar, y vamos a ver si hay algo aquí, gente, mira cómo está el campito, mira, 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 aquí tenemos mucho dinero también, mucho dinero, mucha paja, o sea que, comida para la gallina, pero claro, bueno, mira, no, no hay, no hay mucho, pero, lo que hay, lo vamos a, lo vamos a llevar, vale, vamos a, a bajar esto, ahí está, a ver, le ponemos la cinta, bajamos esto, vista interior, y nos vamos, gente, vamos a ir por acá, aquí están las caballerizas, mira, aquí atrás, y la verdad que yo también quiero comprarla, no quiero que pase mucho tiempo más, algún día las voy a enseñar, pero bueno, de momento, tendremos que hacer con este, el único problema que hay que hacer este camino, porque es que, tío, no pasa por debajo el puente, sabe, aquí como, como no cruzamos, el puente, ahí vamos a darle cañita hasta la curva, fantástico, tío, como camina, la verdad, ahí está, no sé si habrán llegado los capullos estos, o se habrán quedado por el camino, jajaja, bueno, mira, ahí está, la verdad que he gastado un montón de dinero, pero bueno, vale la pena, tío, vale la pena, os digo que vale la pena, porque, aquí hay algo, no, no hay nada, bueno, vamos a parar, nos bajamos, bueno, traemos, traemos, ay, me olvidé, a ver, de abrir la puerta, esto que tenemos aquí, es humo de manzana, verdad, a ver, si, esto es humo de manzanas, así que, bueno, deberíamos, deberíamos poner, a ver, mira, lo que más cantidad hay, el zumo de manzana lo voy a dejar, gente, es la comida para cerdo, la comida para cerdo, desde ya, te digo yo que, a ver, palé de mantequilla, tequilla, yogur, palé, yogur, lechuga, queso, melón, las patatas, lechuga, zumo de manzana, zumo de uva, pan, comida para cerdo, hay 31 palé, tío, vamos a sacar 25, vale, ahí está, y vamos, vamos a cargarlo, si, y luego, bueno, luego, a ver, vamos a quitar esto, ahí está, vamos a arrimar esto aquí, primero, sin cargar, ahí empezamos a cargar, para que, se acomoden como la gente, y no se acomoden, de manera muy bruta, ¿saben? ahí está, bueno, mira, ahí estamos, vamos a cargar, otra vez más, ahí está, bueno, y ahora, si venimos aquí, palé, chocolate, comida para cerdo, nos quedan 6, le vamos a decir que sí, ahí está, bueno, mira, yo me iría primero, a vender la comida, para cerdos, tenemos bastante lleno, aunque, aunque las patatas fritas, pero claro, bueno, no, primero vamos, primero vamos a, a vender la comida, esta para cerdo, ahí está, le ponemos, le ponemos la cinta, me he metido malísimamente mal, ahí está, bueno, a ver si puedo ahora, ahí está, me meto en la cabina, quieto, quieto Daniel, ahí está, bueno, y nos vamos, esto voy a ir directamente al vendedor, ni me fijo, primero porque, bueno, no hay precio de esto, creo, pero el vendedor de animales, es el que mejor, el que mejor lo vende, que mejor, perdón, perdón, el que mejor lo compra, ¿sí? y bueno, y nada, vamos a, vamos a venderlo, total, llegamos en un, en un, en un santiamén, la verdad es que, vendemos esto, y nos quedaría, bueno, en realidad voy a vender absolutamente todo, ¿vale? ¡Jujuuu! Tío, ¿cómo entré aquí? Alonso, viejo y peludo nomás, pues bueno, mira, vamos a, vamos a, entrar por este lado, menos mal que desactive, el tráfico, porque, ah, mira, iba a entrar en esa calle, y la verdad es que no es en esa calle, es aquí, vale, bueno, bueno, a ver, vamos a salir, vamos a abrir, esto, ¿cómo está? esto, está desactivado, vamos a sacarle la cinta, para que se pueda vender, y vamos, vamos ya, a darle, a ver, a ver qué pasa, qué precio nos paga Dominic, bueno, bueno, mira, mira, se está vendiendo, mira, se ha vendido, incluso, 79 mil, gente, 79 mil, se ha vendido, lo que no sé, el precio, pero, a ver, a ver, la, el, el sumo de manzana, a cómo lo, cómo lo ha pagado aquí, a ver si lo encuentro primero, sumo de manzana, eh, vendedor de animales, 3.759, bueno, mira, producto fresco en el centro, 3.800, venta directa en la granja, 3.735, y ya lo tendríamos en la granja, tío, no tendríamos que venir hasta aquí, bueno, 3.700, en el, 3.720 en el puesto París, ahí podemos ir, 3.720, este me, este me gustó, bueno, mira, vamos a, vamos a cerrar aquí, nos volvemos a meter, y nos vamos, gente, la verdad que, 249 mil, eurazo, está bien, sí, alcanza, no lo sé, yo creo que, venimos muy justo, bueno, mira, menos mal, que ha pasado el tren, ahí está, ha levantado las barreras, oh, 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 un día iremos por este camino, cuando vengamos con la camioneta, vamos a ir por ese camino alternativo, porque hay un puente ahí, que es muy, muy pequeño, ¿sabes? para pasar, y entonces, con el camión, tengo miedo yo, de quedar, encerrado, o sea, no me va a dar, para hacer la curva, porque el camión es grande, es largo, y bueno, y nada, vamos a ver, entonces, las patatas, podemos ir al puesto París, y ya las vendemos, y ya las vendemos, ahí está, la verdad que, bueno, vamos bien, 8.57 de la mañana, la verdad que, hicimos bastante, bastante rápido, a ver, vamos, vamos a salir, levantamos esto, esto como está, lo, lo activamos, y ahora sí que sí, esto vamos a, no, pale de chocolate, no, pale de mantequilla, tampoco, yogur, azúcar, aunque los voy a vender, pero, me quiero llevar, lo que está más, eh, zumo de manzanas, no, zumo de uva, mira, hay 16 pales, tío, esto, esto, iniciar, vale, muy bien, esto, esto sí me gustó, ahí está, bueno, a ver, quedan algunos atrás, bueno, mira, vamos a, vamos a correr un poquito, el camión para atrás, bueno, ahí se ha terminado, de momento, vamos a sacar los otros que nos quedan, esto es, palé de chocolate, no, esto, 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 nos quedan 15, vamos a, vamos a sacarlo, ahí está, bueno, mira, y vamos a, vamos a arrimar el camión un poco más aquí, ahí está, gente, bueno, vamos a ponerle otra vez la cinta, bajamos, nos metemos en la cabina, y vamos a, a vender al puesto París, todo esto, tío, a ver, a ver qué nos dan, o macho, mira, está este, yo me he olvidado que lo había dejado aquí, el tío, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, me había olvidado de esto, que había quedado aquí, hostia, me lo dejó prendido, en serio, y el otro atrás, ah, bueno, 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 gastando gasoil, y yo, muy contento aquí, bueno, mira, ahí está, vamos a por el otro, y ya empezaré a cegar, lo de este campo, que está listo, pero no está listo, dice listo para cosechar, pero todavía le falta, mira este, bueno, esta todavía está aquí, agarrando, vete a tu casa, tía, a ver, maripepa, que me gastas todo el gasoil, tía, vete a tomar, a tomar viento, bueno, ahí está, bueno, mira, nuestro tractor, tenemos, hostia, bueno, estamos como queremos, gente, tenemos, este podrá salir, si sale aquí, seguro que, ¿qué hora es? 904, está trabajando, la grúa, bueno, mira, si sale, se va a quedar aquí, no creo que pase por aquí, va a esperar, que espere, no pasa nada, bueno, y este, vamos a entrar aquí, en la cabina, tío, bueno, a ver si prendemos un poquito la radio, ahí está, bueno, esto ya es otra cosa, uy, qué bueno este camioncito, tío, esto me gusta, me gusta, porque aquí, venimos muy bien, bueno, puesto París, aquí está, a ver, vamos a poner las luces, nos cambiamos, abrimos aquí, le quitamos la cinta, por lo que sea, bueno, vamos a ver, espera Capullo, te vas a poner aquí, ahí, se está vendiendo, yo creo que sí, joder tío, se vende muy rápido, uh, bueno, mira, 200, ahí, ahí tenéis, bueno, como no lo vendió todo de un, bueno, fue vendiendo todo muy rápido, mmm, bueno, a ver, vamos a ver, el tío se larga a cruzar la calle, ahí atrás, bueno, entremos aquí, y nos vamos por aquí, gente, nos vamos por aquí, no te puedo creer, tío, a ver, qué pasó, qué pasó, ya cuando es un poquito grande, es como para, para andar aquí, bueno, mira, este, este lo vamos a pasar aquí, sin romper los espejitos, ahí está, bueno, vamos a apagar la radio, nos bajamos, mira, he dejado las luces prendidas, ahí estamos, bueno, gente, eh, lo vamos a ir dejando por aquí, vale, lo vamos a ir dejando por aquí, eh, yo sé, yo venderé todo lo que queda, fijaros que hay 267.900, venderé todo esto, a excepción de la lana, por supuesto, que eso es otra cosa, y ya juntar dinero para hacer lo que quiero hacer en el próximo episodio, gente, así que muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí, eh, regalarme un like si es posible, suscribiros si aún no lo estáis, que eso ayuda muchísimo al canal, y nos estamos viendo en el próximo episodio de Farming Simulator 22, aquí, en mi granja, en la campiña francesa, nos vemos, gente, muchísimas gracias, chau, chau, chau.